Ya el martes día 27 como siempre sobre las 4 toca trasnochar o madrugar para ver una película de acción en cine de madrugada la leyenda del dragón rojo del año 94 con el mítico Jet Li por la mañana espacios variados y a mediodía series e interesantes documentales nos ponen en las 4 de la tarde como siempre ya sabes a partir de las 12 de la noche podemos elegir o repetir una nueva sesión de cine estrella y una peli estadounidense del año 88 Ray Mann protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman que hace un papelón y así se demostró con todos los premios logrados entre ellos el Oscar al mejor actor con el cartel de la peli que también logró la estatuilla nos quedamos y y y y y